Bueno, me he encontrado por aquí, dando una vuelta por el planeta Namek y de repente me he encontrado con... Hola, soy José Gavira y soy el alma de Goku en español. ¡Es un placer estar con todos vosotros! ¡Suscríbete al canal! Tengo que reestructurar la rutina de la semana. Normalmente los lunes hago entrenamiento de pesas, pero como el gym está cerrado hoy, por ser festivo, pues nada, hago ejercito en ayunas y ya luego echamos el día. No iba a grabar hoy, pero digo, porque es semana de rodaje y tal, y con la serie de Cannibal en la que estoy currando, pero digo, coño, a ver si me puedo inmiscuir hoy en el rodaje de hoy y así grabarás algo y así hago un vídeo diferente, ¿no? Así que no sé si podré grabar, si grabaré algo, si tendré tiempo, si no, yo qué sé, pero lo mismo le doy. Así que nada, voy a hacer hit, sonfío del carajo, mirad como voy. Llevo esto y ya. En fin, bueno, un par de huevos que tope hostias. Pues nada, sesiones ahí finalizadas. Ahora realizaré sesiones abdominales, que tengo la boca boba del frío que hace, ni articulo bien. Así que nada, me tocaré las sesiones abdominales porque no dispongo de mobiliario de gimnasio, pero haré algo bastante parecido o no más parecido por si yo te. No lo voy a grabar porque voy un poco ya corriendo. Pasado tiempo, sí que nada. De aquí nos teletransportamos a la siguiente comida que va a ser desayuno y pues acá los desayunos y pues en tren no la ves. Así que nada, nos vemos en un momento. Si alguien tiene la duda de por qué realizo hit en volumen y en ayunas una vez a la semana, me gusta incluirlo porque ayuda a tener los niveles de grasa estables, no controlados. Y además contribuye a mantener la sensibilidad a la insulina y ayuda a dar en buen grado a que no nos hagamos resistentes a ella al tener una dieta alta en carbohidratos. Lo dicho, nos vemos en un PRIXPLAT. Pues nada, así va esto, ¿no? O sea, veis ya un poco más de pectoral y bueno, aquí las abdominales todavía es más o menos estables, ¿no? O sea, los niveles de grasa y tal. Así que nada, vamos a desayunar algo. Topeos días. El desayuno, pues entreno a un gramo de omega 3 y aquí un porridge que me he hecho con... bueno, enseño esto primero. Un vegan de 87 gramos con 40 de dulce de leche light. Así, dieta flexible a tope. Y ahora lo cortaremos ahí. Me estoy por el dedillo. Y os muestro. Y por aquí un porridge que me he hecho con 40 gramos de copos de avena, 60 de harina de avena sabor Oreo, 25 de stevia, 150 de plátano, agua, 160 gramos de claros de huevo y 26 de nueces. Que lo remuevo y... y a ver cómo queda esto aquí. Esto, bueno. El porridge pues queda así. Ahí con el platanillo. Y nada, esto se agradece un montón. Está bastante bueno. Y en directo del video con el... aquí la... el dulce de leche. Y nada, nos metemos esto en el body y... y listo. Y va a seguir con el día. A topeos días. Una cosa rapidita que me tengo que ir corriendo. Me están esperando. 200 gramos de pepino. Esto va a ser la merienda, ¿vale? 30 gramos de tortitas de arroz integral y 60 de pan integral de molde sin azúcares con 50 de atún y 25 de queso jabartí light. ¿Vale? Ahí está la otra rebanada. Y nada, ahora os muestro el almuerzo. El almuerzo. 180 gramos de pan, 6 cereales con 105 de requesón desnatado y 200 de tomate cherry. Esto nos lo llevamos y... y nos lo comemos. Ahí, listo. Pues nada, panazo, ¿eh? Ahí a tope. Ahí me cago en... Venga, hasta luego. En el corazón de Cannabis me ha encontrado con mi colega... El saco papa, ¿viste? Cuenta largo esta gente, ¿vale? ¿Cómo es tu colega, o? Escúchame, no sale cuenta a este que... Yo me puse a comer todas las mierdas que come, ¿sabes? ¿Qué estáis haciendo? Estoy gordo, ¿eh? Ahora voy por ti. Estoy gordo. Estoy gordo porque... Y yo me hacía... te lo prometo, ¿viste? Pero en vez de... No hacía nada, es un queso. No, ¿vale? No hacía nada de lo que yo le decía. Yo me hacía los potitos que hace, ¿vale? Y es panalicia. Y tú al final me va a... Este me ha espantado toda la actitud entera, Ariadna. Pero bueno, bueno, es bueno. Ahí sale parte del culo negro. Esta es la que sale... La del culo así en primera plana. Pero mentira, es un mentira. No lo tiene aquí, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿La grabamos? No. ¿No? Dile algo a esta gente, ¿no? A esta gente. Nada más es que me quieren por mi culo, esta gente. Hostia, bicha. Como nada, ¿vale? Atrena conmigo, ¿sabes? Venga, hasta luego, cojones. Pablo. Pablo. Ahí está, ¿no? Cali, ya me aparto y le digo que estamos creando todo. ¿Están buscando a Pablo? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde está Pablo? 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 Ahí estamos Juanfubito. Tu cara de nabo. Guapa, ¿eh? ¿Qué te ha dicho? Hay gente que hay que tomar por culo ya. ¿Te has quitado papas también? Aquí está, con el saco de papas. ¿Ha venido? Mira, Manolo que me dijo el otro día... Pulido, ¿tú me dirías en tu canal que si me dices mi usuario de YouTube y tal? Dile tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo es tu canal? Maolillo-WT. Ahí está. Igualmente lo pondré luego para que ya que estamos así. Es un canal gamer. No tiene nada que ver con el fitness, pero yo que sé, me lo dijo y ya que está aquí pues lo digo. Y aquí están... Estamos esperando para rodar lo que nos queda del día. Y aquí está el saco papa con el cacuna jugando el baloncesto, ¿no? Esto es lo que pasa cuando... Con una pelota de bollygob. Ahí está, Bisha. Ahí, Bisha. Enseñales aquí la... Bueno, esto ya habló antes. Ahora... Cuando no te toca rodar, ¿sabes? Ahí está lo que hacemos aquí todo el día, Bisha. Aquí en el cine nos pagan por esperar, Bisha. A ver... Aquí... Aquí nos pagan... ¿No nos pagan? Me cago en la puta. Bueno, en fin. Pues nada. Hasta luego. Bueno, pues seguimos el día de rodaje. Aquí estoy con... La... La carne en barra, Bisha, que... Bueno, ella es Mercedes Hoyos, ¿vale? Es compañera de... Amiga, consejera, madre, incluso muchas veces. Que le falta darme dos calles a muchas veces. Y para empezar... Ya está diciendo, pulido, cállate ya y di lo que tienes que decir. Así que ahí voy. Eh... Bueno, para los que no lo sepan, aquí hay accidentes que ocurren. Esto es cannabis. Es la directora de doblaje de Dragon Ball. Y... Dobla, entre otras, a... A Videl. Y no sé, creo... Estaría... Le he pedido que os haga un saludito. Así que nada. A ver si se enrolla y... Yo qué sé. Pues le mando un saludo muy gordo, muy gordo. De parte de carne en barra. A toda la audiencia del canal de YouTube de mi querido Pulido. Y Videl les dice... ¡Adiós, amigos! ¡Hasta pronto! Y ya está. Pues nada. Muchas gracias, Videl. Pues eso era. ¿Vale? ¡A ti, Pulido! No, no me he salido de ningún circo. Bueno... Según se mire. Ahí vengo de terminar la jornada. La probado. Eh... Me muestro la cena. Por aquí, 2 gramos de Mega Tres, que al almuerzo se me olvidó uno. Y por aquí, 250 gramos de salteado de verduras asadas, que llevan siempre calabacín, cebolla, pimiento rojo y amarillo y berenjena. Y aparte, 100 gramos de pechuga de pollo, que está por ahí con sal, sal en polvo y pimienta negra. 100 gramos de salsa chimichurri, chorroncillos de mostaza goulders, que es eso que veis ahí, que son 17 gramos en total. 20 de almendras y por aquí un par de trocitos de arroz, que son 20 gramos. Pues nada. Adentro, coño. Que hay hambre ya. Así nos queda la mezcla. Es que el sabor es top. Pues nada. A tope los días. No tengo ni ganas de comer ya, de verdad. En serio. No quiero acostarme. Pero bueno. Todo sea por vosotros. 30 gramos de casein emisional de chocolate, con 5 gramos de stevia, 20 gramos de galletas marías, enjaldradas y 100 de frambuesas. Esto lo mezclamos y así queda todo. A ver si, bueno, ahí con la galleta y la frambuesa y tal, ¿no? Y ya está. Ya está bien por hoy. Espero que esté enfocado. Un día diferente. Así que para que vierais un poco cómo es mi trabajo también y cómo lo hago mientras trabajo y tal. En fin, no sé. Yo qué sé. Algo diferente. Y para que vierais cómo es el universo de Cannibal también un poco desde dentro y el tema del rodaje y tal. En fin. Que si te ha gustado, pues nada. Tendré guay que le dieras a like. Te suscribieras y... Y lo que te da la gana, básicamente. Yo desde luego ya me voy a dormir. Ya está bien por hoy. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí. Tope hostias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.